Hola mis queridos amigos del cuadro, aquí me encuentro acompañada Maligiani y Marí en la presentación de sus nuevos productos de belleza y aquí nos va a contar cómo se llama y cómo surgió esta idea. Hola Maligiani, ¿cómo están? Ay, muy contenta, muy agradecida porque hayan venido, muy emocionada porque hoy es una tarde muy especial para mí. Venimos dos años preparando este producto con mucho amor. Es hecho en Nueva York con productos totalmente orgánicos, no tiene nada de químicos, preservadores, nada, nada, nada y somos libres de pruebas con animales. Entonces, pues somos amigables con la piel y también con los animalitos, que es algo muy importante para mí. Tiene extracto de CBD, vitamina C, tiene un hongo muy especial que hace que guarde la humedad, la piel, nos ayuda a tener la piel uniforme. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta de presentar a mis dos bebés aquí, mi dual face y mi suero. ¿Y cómo surgió esta idea? Cuéntanos. Pues mis socios que están aquí presentes, que viajaron a México hoy para la presentación, valga la redundancia, me alcanzaron en Miami, yo estaba ya trabajando, acondicionando un programa de las mañanas y ellos, bueno, me hicieron el favor de llegar a conocerme en persona y de decirme que tenían el sueño de hacer esto, que les gustaría que me sumara como parte de la empresa, más que como imagen. Y luego dijimos, bueno, pues sí, o sea, también ser la imagen, pues al final los estoy haciendo yo más, más, más que la foto pues está el trabajo realmente desde el envase hasta el producto, hasta todo lo que hemos hecho juntos, la inversión de tiempo y de todo lo demás, con mucho amor. Vale, muchas gracias. ¿Y dónde podemos encontrar estos productos? Síganos en las redes sociales Vibrant, por el momento solo están de 20 en Estados Unidos, pero sí los enviamos para acá a través de las redes. Si no es un favor de seguirnos, pues ahí mismo los filósofos se los envían para acá, para México y esperando que pronto estemos en una tienda departamental muy conocida aquí en México, así que ese será otro motivo de celebración y de invitarlos a brindar con nosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, ya desde ya te vamos a seguir y estamos ansiosos por... Tú con esa piel tan linda no ocupas nada pero hay que cuidarnos para que es mejor prevenir que luego tener que remediar, ¿no? Muchas gracias. Por último, nos mandas un saludo para la gente del cuadro. Por favor. Hola, yo soy Mariana y Marín un saludo cariñoso para mi gente linda del cuadro. Síganme en mis redes sociales y sobre todo, usen Vibrant. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias a ti.